Siento el ritmo y el calor de tu cuerpo en mi interior Esta noche estoy aquí, sabes que voy a por ti Hoy que el sueño es realidad, líbrame de la soledad Te voy a enseñar a amar, jugaremos a besar Fantasía de amor, oh-eh-oh, oh-eh-oh Dame ya tu calor, oh-eh-oh, oh-eh-oh Quiero probar tu sabor, oh-eh-oh, oh-eh-oh Ayúdame por favor, cálmame este dolor Fantasía de amor, oh-eh-oh, oh-eh-oh Dame ya tu calor, oh-eh-oh, oh-eh-oh Quiero probar tu sabor, oh-eh-oh, oh-eh-oh Ayúdame por favor, cálmame este dolor La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Siente el ritmo y el calor de tu cuerpo interior Esta noche estoy aquí, sabes que voy a por ti Hoy que el sueño es realidad, líbrame de la soledad Te voy a enseñar a amar, jugaremos a besar Fantasía de amor, oh eh oh, oh eh oh Dame ya tu calor, oh eh oh, oh eh oh Quiero probar tu sabor, oh eh oh, oh eh oh Ayúdame por favor, cálmame este dolor Fantasía de amor, oh eh oh, oh eh oh Dame ya tu calor, oh eh oh, oh eh oh Quiero probar tu sabor, oh eh oh, oh eh oh Ayúdame por favor, cálmame este dolor La, 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 la